Tres etapas cumplimentaron para dejar lista la unidad de estudio general de brigada José González Guerra ubicada en la zona del Jóvero. La institución servirá para preparar cuadros de mando y dirección de las tres provincias centrales. Áreas de estudio, biblioteca, espacios para las prácticas en el terreno y el deporte conforman el centro de preparación militar. Dichos procesos fueron constatados por el viceministro de la FARC, jefe del Estado Mayor General, general de división Roberto Legrazo Tolongo, en el acto trascendió el reconocimiento a empresas y organismos. A pocas horas de conmemorar el 147 aniversario de la muerte del general de brigada González Guerra, patriota insigne de nuestra provincia, que combatió en estas montañas y murió muy cerca de aquí. Podemos asegurar que esta unidad será un memorial práctico para recordarlo y conocer su historia, haciéndolo nuestro referente en la preparación militar, que aquí se desplegará sistemáticamente, como también será el estudio del arte que nos legaron aquellos que libraron la no menos heroica lucha contra bandidos, lo que bajo el mando de importantes jefes, y en especial de nuestro comandante en jefe, aportaron válidas y actualizadas lesiones para el combate en este complejo teatro de operaciones militares. El también miembro del Comité Central, acompañado de los primeros secretarios del partido en el centro del país, y la jefatura del Ejército Central, recorrieron las distintas áreas, espacio que sirvió para sugerir elementos en la preparación de los efectivos y su vínculo con la zona montañosa. En lo adelante, y bajo la doctrina militar de la guerra de todo el pueblo, la nueva unidad servirá para el adiestramiento de las tropas. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.